Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos esta Masterclass, esta sesión virtual gratuita de aprendizaje. Aprendizaje real. ¿Para quién? Para usted, microempresario, empresario, emprendedor. O que tiene en mente proyectos personales a ejecutar. Este día tenemos algo muy importante. ¿De qué se trata? Comencemos haciéndonos las preguntas. ¿Por qué los clientes no me vuelven a comprar? ¿A qué se debe que no repiten la compra de mi producto o de mi servicio? ¿Por qué prefieren a la competencia? Y otra pregunta. ¿Qué es un cliente insatisfecho? Dada estas preguntas, comentarle que hay estudios que revelan. ¿Por qué es importante entonces medir la satisfacción del cliente? Es algo que PH sugiere como solución integral. Es importante que consideremos y tomemos nota de estas claves y razones. Vamos a proporcionar seis claves. Entonces, tome nota para que usted pueda ir solventando cada una de estas soluciones integrales y aplicarlas en su negocio, en su empresa o su microempresa. Así es que comenzamos con la primera. Tenemos por acá la razón más importante de por qué se debe de medir la satisfacción al cliente. Y es la número uno. Identificamos las intenciones de compra. ¿Cómo? A través de la medición de la satisfacción del cliente. Es decir, cuando vamos midiendo la lealtad de compra, la frecuencia de compra del cliente, nos vamos dando cuenta cómo éste realiza su proceso. Cada cuánto compra. Es decir, que vamos determinando y vamos adquiriendo y generando un patrón de medición, de identificación de la intención de nuestro cliente. Segundo, es importante que determinemos la competencia. ¿Cómo así? En este sentido, ¿qué hace la competencia? ¿Cómo medir la satisfacción de lo que el cliente prefiere de la competencia? Y en este sentido, vamos a destacar de la competencia y generar nuestra propia estrategia. ¿Cómo? Observando. Observando la forma en que nuestro cliente o futuro cliente le compra a la competencia. ¿Cómo se siente este satisfecho de la competencia? Esa es una estrategia importante que debemos de identificar. Número tres. Evite perder clientes. Entonces, los clientes actuales, los clientes que usted ya tiene, no los pierda. Va a ser complicado volver hacia ellos. Va a ser complicado poder enamorar nuevamente a ese cliente. ¿Cómo podemos hacer para evitarlo? No significa que vamos a bajar nuestros precios. Significa que vamos a satisfacer al cliente implementando medidas que generen una mejor calidad en el producto o en el servicio ofertado. Recuerde que un mal servicio, un mal producto genera pérdidas. ¿Por qué? Porque el cliente dice, bueno, la calidad no es la misma, la atención al cliente no es la misma, entonces yo me retiro. Por eso es importante el punto número cuatro. ¿El cuál es? Identificar el ciclo de vida del cliente. Es decir, un cliente satisfecho va a volver, nos va a comprar y nos va a recomendar con sus amigos y con sus familiares. Por eso es importante medir a través del ciclo de vida del cliente. Es decir, la compra que se hace, la forma en cómo nos recomienda. Por eso es importante, además, que identifiquemos clave número cinco. Generar referencias positivas. En este sentido, tenemos que darle un seguimiento a la satisfacción. Es decir, preguntar. ¿Por qué compra? ¿Por qué nos prefieren? ¿En qué momento determinado ha decidido el cliente que vamos a satisfacer sus necesidades o sus deseos con nuestros productos y nuestros servicios? Y así vamos al punto número seis. Conservar y retener a los clientes. ¿Cómo? Sencillo. Entre más experiencias positivas vayamos generando con nuestros clientes, que de por sí nos recomiendan, es entonces acá importante definir la estrategia principal. Analizar todos los puntos importantes. Es decir, cuando el cliente realiza la compra, nosotros ya sabemos qué ofertamos, qué producto vendemos, qué servicio. Es entonces ahí que esos atributos importantes son los que el cliente define como el valor agregado. Y por eso es que podemos conservar y retener a nuestros clientes. No debemos de descuidarnos. Retener al cliente significa que constantemente vamos a estar a la vanguardia de las necesidades y de los deseos. Así es que acá tenemos seis claves. ¿Cuál de esas seis ya está usted implementando? ¿Cuál de esas seis claves usted va a implementar a corto, a mediano o largo plazo? pH tiene esta solución integral. Si desea ampliar el conocimiento, el aprendizaje y aplicarlo de una manera puntual y estratégica, pH cuenta con los servicios de asesoría, de consultoría, talleres, capacitaciones para proporcionar aprendizaje real, aprendizaje oportuno. Así es que dejo por acá los contactos de pH para mayor información sobre los servicios y los productos disponibles. El diagnóstico es gratuito y la solución integral es la oportuna y la más real. Así es que como pH además tenemos un valor muy importante, el cual cada sesión virtual estoy recordándole. A ver, ¿cuál es? Desde luego ya la mayoría de los suscriptores lo conocen y por qué no repetirlo constantemente para recordarle a usted el valor que tiene el dinero. En el tiempo, su inversión, su ahorro, su planificación. Es importante que usted defina el monto o el porcentaje para que posteriormente tome la decisión de invertir en lo que usted así desee. Así es que bueno, además comentarle que pH ha habilitado un día más de asesoría educativa. En este sentido, dejo acá los contactos del experto físico-matemático Rubén Portillo para las asesorías educativas con matemáticas fáciles, matemáticas muy comprensibles. Y por qué no decirlo, la matemática es divertida. ¿Por qué? Porque los números no mienten. Así es que tenemos una gama de oportunidades de aprendizaje a través de pH, asesoría empresarial y educativa. Pendiente de la publicación de nuestras conferencias virtuales gratuitas y desde luego de los talleres virtuales que estaremos proporcionando para una estrategia integral para su negocio y que usted ya vaya programando a fin de año y proyectando para este nuevo inicio de año. Agradezco a Te Chutic Tintas Naturales por mi artículo navideño. Gracias. Mira esta tinta, esta es de luego natural y proporciono acá los contactos de Te Chutic. Esta prenda está elaborada con tinta natural como aparece en la viñeta. Estos productos son de exportación y de hecho es de nada más y nada menos de un producto de tinta natural. 100% salvadoreño, elaborado por manos salvadoreñas mujeres emprendedoras. Así es que es momento de apoyar. La solidaridad y la empatía es importante. Así es que aquí tenemos a Te Chutic. Y por qué no mencionar, desde luego, aquellos que les encanta acompañarme en estas sesiones virtuales con un delicioso café salvadoreño. Así es que los invito para nuestra próxima sesión virtual que estaremos brindando asesorías educativas. Recuérdenlo, los miércoles, los sábados y los días viernes es la asesoría educativa de física y matemática. Así es que, estimados suscriptores, nos vemos en la próxima Masterclass, sesión virtual. Saludos, feliz fin de semana. ¡Suscríbete!